Yo soy reo sin ambiente Yo caí por una mina Ni me sepulto en la ruina El certero grau y dolor No fue guapo prepotente De una fama comentada Y una noche en la cortada Un rival me detronó Yo soy un pobre reo sin cuento ni galleta No tengo quien me venda cariño ni ilusión Es mi único deseo pasar la catrera No tengo quien me quiera sino un perro rabón En mi bulín, mi tongo, no hay cintas ni moñitos Ni aquellos retratitos que citan la canción No escucho ni el razonco de un buey que se queda No tengo pena vieja ni preocupación Observando que la gente rinde culto a la mentira Y el amor coro que se mira al que goza de poder Descreído, indiferente, insensible, todo niega Para mí la vida es el amor Para mí la vida es juego De ganar o de perder Yo soy un pobre reo sin cuento ni leyenda No tengo quien me venda cariño ni ilusión Es mi único deseo pasar la catrera No tengo quien me quiera sino un perro rabón En mi bulín, mi tongo, no hay cintas ni moñitos Ni aquellos retratitos que citan la canción No escucho ni el razonco de un buey que se queda No tengo pena vieja ni preocupación